FUNDACIÓN 11, FUNDACIÓN REPSOL Hemos firmado un convenio que el objetivo que tiene es realizar una actividad campus inclusivo, campus sin límites, Universidad Jaume I, 2013. El objetivo es que los estudiantes que participan en el campus, 11 concretamente, puedan conocer la realidad de nuestra universidad con vistas a una incorporación futura a los estudios universitarios. Hemos preparado un programa basado sobre todo en actividades de orientación académica. Enseñamos todos los centros de la universidad, tanto la Facultad de Ciencias de la Salud, como la Facultad de Ciencias Júnicas y Económicas, la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, como también la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, participan todas ellas. Hemos hecho una práctica de toda la área de comunicación. Cuando fuimos a la radio, nos enseñaron las instalaciones y que se supone que hacía cada cosa. Luego, cuando ya llegó la hora, nos pusimos todos dentro del... bueno, donde grabamos. Es muy importante ese contacto directo, lo estamos viendo en el día a día durante el campus. El conocer la universidad desde dentro, salvar esas barreras que podamos tener a nivel de aproximación a lo que es el ámbito universitario. Están dándose cuenta de que es posible llegar a la universidad. Todos hemos tenido algunas trabas, pero se puede llegar. Viviendo aquí hemos visto todas las carreras posibles que podemos hacer y también las que no. Te anima a venir a la universidad y que no es tan difícil como se puede ver en el principio. Toda la gente es igual y nunca deberemos de escondernos porque no tenemos nada que esconder. Somos personas normales y corrientes. Muchas gracias. Don. Don. . 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 ¡Gracias!